Honorable Asamblea, con la finalidad de mantener e impulsar el uso y conservación de lenguas indígenas nacionales, la Cámara de Diputados en su sesiones de pleno otorga la palabra a un representante de lengua indígena. En esta ocasión nos brindará un importante mensaje la ciudadana María Jesús Carrera Martínez, quien es hablante de lengua chinanteca. Adelante tiene la palabra la ciudadana María Jesús Carrera Martínez. Hasta por cinco minutos le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Carrera Martínez. Estamos muy atentos a escuchar su intervención y le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Muy buenos días a todos los que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.